En una bonita tarde, Alexi, Rotter y Kepler se encontraban jugando un partidito de fuchifol afuera de su casa. En un momento inesperado, un portal misterioso apareció. Y como siempre, los chicos por curiosidad entraron en el portal, siendo todos transportados en un mundo de dulces. Y para regresar deberán de ayudar a la princesa Loli Lalu a reconstruir su castillo. Pero hay que tener mucho cuidado, ya que seremos invadidos por los personajes de Circo Digital. Recuerda que si te encanta el video, deja tu gran diosa like y suscríbete si no lo estás. Y comenta que personaje de Circo Digital es tu favorito. ¡Ahora sí, comenzamos! ¿Qué es esto, chicos? ¿Dónde están los toros? ¡En cosas rosadas! ¡Que lo toques! ¡Es un mundo de caramelo! ¡Mira todo esto! ¡Es un mundo de caramelo! Venga, Alexi, te voy a morder la oreja, Alexi. Ven aquí. ¡No, no, no! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¿Quién es eso, señora? ¿No eres tú? Aquí en la gente, no se preocupe, yo vine con hambre. Venga, venga, sí, sí. ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me lia a ratos con la señorita! ¿What the fuck? ¡Lo maté! ¿Hermano? ¿Se lo comió? ¿Se lo chupió? ¿Se lo chupió, hermano? ¿What the fuck? ¿Y usted, señorita, quién es? ¿Por qué? ¿Por qué nos has traído aquí o por qué estamos aquí? ¿Y por qué no te puedo comer? Dímelo en tres palabras o menos. No, no me puedes comer. Lo que pasa es que los traje aquí porque perdí mi castillo y necesito que me ayuden a reconstruirlo. ¡Ah, sí! O sea, de repente nos trae un mundo para poderos achambear. ¿Qué crees que somos latinos? ¿No pueden achambear, hermano? De repente ya somos constructores, ¿verdad? Yo sí soy latino. Achambear. Bueno, no tengo atención. Ok, señorita. Y para nombrar una recompensa o algo, ¿no? Mi madre nunca crió a una persona que le haga caso a otras personas extrañas. Mi madre crió a un caballero. Un caballero. Ponte a achambear. Toma traje. Hermano, te van a poner a achambear. Señorita, ¿y quién ha destruido usted su castillo? Dígame quién fue. Me lo madreo. Estos malditos del circo digital destruyeron mi castillo. Ahora ustedes tienen que ayudarme y los recompensaré. ¿Con un beso? Los primeros del castillo. ¿Con un beso? ¿Con un beso? Bueno, depende. Con muchos dulces, pasteles. Porque depende, hermano. Este ya se ganó a la princesa, loco. Hermano, ni caballero, ni dulce. Un beso. Y me... Depende de cómo se portan y qué tan buenos es el castillo. Perfecto, vamos a trabajar. Ya comenzamos, gente. Voy a achambear. Por el salario mínimo. Va, va, va. A ver, tú... ¡Ven que decirles algo! Solo que tienen que tener cuidado. Tienen que tener cuidado porque tienen solo cierto tiempo. Cuando se acabe ese tiempo, vendrán los del circo a atacarlos. ¿Cómo? Aparte de que no nos dejan trabajar en paz, tenemos que evitar invasiones. Por eso, no te puedes tardar, Capley. Ponte el casco y a achambear. Exacto, dejan de andar chillando y ponte a trabajar de una vez. Los muros van a hacerlo de este material. Vamos a achambear, vamos a achambear. A trabajar. Nuestra primera chamba digital. Pero usted no hace nada, princesa. Bueno, ¿qué dice ahí? Hermano, a ver, ¿cómo vamos a hacer el castillo? Yo soy la princesa, trabajen por mí. A ver, estás haciendo un castillo demasiado gigante, ¿no? ¿Crees que no tenemos suficiente tiempo para el primer castillo, tontito? Es verdad, es verdad. Vale, hay que levantar muros rápidamente. Hay que defenderlos con algo porque si van a venirnos a atacar, tenemos que defenderlos con algo, ¿no? Yo me encargo de hacer las torres vigías del castillo. Tú encárrate de que quede más bonito, yo qué sé. De que quede más bonito, ¿no? O sea, voy subiendo paredes y ya está. Ay, qué bonito está quedando la fachada de nuestro castillo. No, mira, la estructura está guay, pero venga, princesa. Yo a usted la veo un poquitito aquí solita. Venga, venga, acérquese, aquí le tengo un detalle. Venga, venga, para que aprecie toda la construcción. ¿Qué es lo que tienes? Le coloco su sillita, su trono. Ahí está. Supongo que lo vas a mejorar, ¿no? Yo sé que es un poquito pequeño, un poquitito estrecha y no alcanza. Hazle algo, Xdo. No, primo. Usted no necesita tener una silla. Jamás necesita tener una silla mientras yo tenga cara, tenga esta flor. ¿Cómo? Ay, qué romántico, muchas gracias. Ay, su madre, hermano, el rato de uno va con todo. Ok, a ver. ¿Con don Juan? Vamos a hacer castillo. ¿Qué? Va, 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 va. Ok, este castillo yo creo que tiene que tener aquí pared de chocolate. Debe tener paredes aquí chocoladosas porque estamos en un mundo de dulces. Y pues tenemos que hacerle un poquitico así de dulce. Este chocolate un poquito echado a perder, ¿no? Tiene color de caja. ¿Por qué echado a perder? Está hermoso, mira. A mí me da ganas de comer este chocolate, hermano. Y aquí le ponemos... Amigo, aquí el experto chocolatero soy yo. Yo soy una bestia parda de Ecuador donde tenemos el mejor chocolate del mundo. No, voy a probar este chocolate de calidad. Pruebalo, pruebalo. Esto es pura mierda. Eres un sándwich tonto, que lo sepas, ¿vale? Eres un sándwich tonto. Repítelo, repítelo conmigo. Sándwich tonto. Ahí está, perfecto. Ahora sí ya puedes incondicionarse con ese día. Bueno, a ver. Ok, y arribita le voy a echar una capita así como de chocolate blanco. Aunque, bueno, no sé qué más hacerle como chocolate blanco, pero yo supongo que este queda perfectamente. Mira, mira, mira. Está bien, ¿verdad? Está quedando increíble. Sí. Aquí estamos creando los muros de la fachada. Oye, pero en el interior. ¿Quién se carga del interior? Tranquilo, yo tengo un interior de color rojo. Tiene corazoncitos blancos. Está muy guay mi interior. ¿Cómo? Tu color. Hermano, no es tu interior. El interior del castillo. La fachada. Oh, my God. Ah, vale, 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 vale. Ahora sí, me cargo. Vamos a hacerlo rozado. Está quedando poco tiempo. Vamos. Hay que darle rápido a los detalles. Hay que colocar todo rápido. ¿Por qué o no? ¿Por qué andas de vago? Construye, chambea. Esos que dicen del circo digital van a venir a atacarnos. No, hermano. No llevamos nada. La mafia del circo digital. No tenemos nada, bro. Hay que poner defensa. Hay que poner algo para defender el castillo. No hay mejor defensa que unas muy buenas murallas. Eso es lo que tenemos que determinar. Las murallas al menos. Las paredes. Terminar paredes del castillo, chicos. Chicos, chicos, quedan pocos segundos. Voy a colocar estos bichos porque es lo único que puede colocar rápido. ¿Cómo segundos? Si no hemos terminado el castillo. Espérate. Hermano, hermano. Tenemos que defenderlo ahora. Tenemos que defenderlo con lo que tenemos ahí. Dependerlo de qué cosa. De eso. Eso es del circo digital que dice la princesa. Allí ven a poner estos bichos. A ver, ahí por lo menos defendemos con esto. Estoy levantando las murallas. Esta y... No, hermano. Se acabó el tiempo. Se acabó. No puede ser. No, aquí viene. Se acabó el tiempo. Ay, no sé qué hacer. Yo veo esto bien. Chicos, chicos, vengan aquí. Vengan aquí. Adentro del castillo. Ok, estamos aquí. Vale. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Es hora de la lucha. Tengan, les voy a dar armaduras para que se protejan. Pero... Esto está muy simple, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo que tengo es lo que necesitan y es con lo que van a pelear. ¿Qué es esto? Bueno... Dime que al menos se me ha hecho el chocolate. Bueno. Coloco aquí. Ok. Hermano, ¿tú crees que podemos con esto, Alexi? ¿Tú crees que podemos con esto? No. Porque te llevas mi armadura. Dámela. Estoy listo para la batalla. Listo. Ya estamos listos para la batalla. Por la reira. Por Dardia. Y por Aslan. Gente, gente. Vinieron. Ahí vienen. Están eléctricos. Ya conmigo. ¿Por qué hay payasos? ¿Por qué hay payasos? ¿Por qué hay payasos? Hay pichos. Hay unos payasos, hermano. Está la familia Alexi. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Son un montón. Mi familia. Hermano, 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 hermano. Hay que defenderlos ahí que se den con el picho. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aprovecha que están acumulados en la entrada. Vamos a matarlos a todos. Pegué, 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 pegué por aquí. Chicos. Tome que arcos y flechas. Son muy grandes. Hay que ir a arcos y flechas a disparar. ¿Dónde? Arcos y flechas. Ahí está. Vale. No, pero yo lo vi con la espada. Creo que es más efectivo. Dale con la espada. Muere, muere. Rato. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que yo para que... No, me están empujando. No, no. Disparen desde lejitos, desde lejitos. No, chicos. Estos son un montón de bichos. A ver, voy para arriba. Hermano, ahí está. ¿Qué es eso arriba, tontito? Oye, pero viéndolo bien no son tantos. Oh, bueno, sí. Hermano. Pues si son muy pocos, entonces enfrentarte a ellos. No, no, pero ¿qué haces, tonto? No, no, no. No lo escuches aquí. Venga, venga, venga. Venga a pelear. Venga, venga. Oye, oye, pero quedan pocos, quedan pocos. Quedan tres payasos y una tipa. Y si les pegas, y si les pegas... Ahí está. Una raga, te sigo más raga, tontito. Ahí está uno. Vuelta al otro. Dale. Ahí. Ahí. Dale. Disparale, disparale en la cabeza. En eso estamos. Ahí está. Yo soy super 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 super. Vale, 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 vale. Quedan dos, quedan dos. Dos más. Ok, ok. Mata al payaso, Ginghe. Rector, Rector. Aguanta. Uno más. Uno más. Juego medio corazón. Ahí está. Hermano, no. No, no, no. Listo. No, aquí, aquí. Quedan dos corazones y medio, hermano. Pero lo logramos. Dependemos el castillo. Let's go. Todavía tenemos un enemigo. Hermano, ¿cómo que enemigo? No me ataques, ¿eh? No me ataques tú, puerga, que tenemos que acabar el castillo. Antes de que. Es verdad, hay que terminarlo. Bro, bro. Antes de que vengan otros más. La princesa. Bro. Ha desaparecido. Ha desaparecido. Se fue de vacaciones. ¿Qué fue de vacaciones? Huyó. Bueno, mientras esté segura. Hermano, creo que se fue el baño y todo, ¿eh? Pero bueno, vamos a continuar con su castillo. Y hay que estar preparados para la siguiente oleada, hermano. Vale, como ustedes se están encargando aquí en la decoración la fachada de adentro. Yo me voy a encargar de poner lava y cositas afuera, ¿eh? Voy a poner aquí. ¿Tú qué estás haciendo, eh, Vago? Voy a poner aquí en la decoración la fachada de la defensa. Ya, ya, ya. Tenemos el talento para la construcción. Mientras que solamente se encarga de colocar trampitas. Y ya está. No, bro. No pasa cualquiera. Vamos a ver cómo va a caer la defensa de aquí. Mira, hago así. Hermano, hermano. Mira. Había puesto. Quería hacer un pozo gigante de lava. Hice una línea de lava. No, hermano. Así no era, así no era. No serás tú muy inteligente para la seguridad de la princesa, ¿eh? Yo que tú ella la te despido. Perdón, hoy me confundí. Vale. Voy a volverlo a hacer. Ahora sí. Está el pozo de lava. Ah, aquí. Aquí sí se van a quemar estos bichos. Pero no sé si esto sea suficiente, ¿eh? Yo creo que si ponemos unas cuantas dinamitas, ¿no? Unas cuantas dinamitas. Ah, quieres explotarlos. ¿Pero qué tú eres tonto? Colócalo afuera. Muy lejos, porque así no explotarás el castillo y tanto que nos está costando. Y también recuerda que acá todo reino tiene también sus habitantes. Imagínate que los habitantes caigan en la trampa. Vale. Voy colocando aquí esta dinamita por acá. Mira, mira, bro, bro, bro. Aquí unas minas, unas minitas para que lo pisen y estallen esos sucios bichos. Acá. ¿Cómo? Estallen así. Bro, pero no la estalles tú. ¿Qué? Sí que está. Sí que está el castillo. ¡Probator! Alexi, por favor. Alexi, te reacciona el hermano. No está quemando el castillo. El muy puerco es muy sucio. ¿Qué? Oye, ¿sabes que todo esto está hecho de chocolate? Es verdad, ¿no? Esto se consume en nada, ¿eh? Se puede derretir todo. Se lo va a fundir. ¡Es verdad! Se puede derretir el castillo. Hay que ser el culo de la lava. Ay, y ahora que lo pienso, qué rico, un chocolate caliente. Chicos, ya he terminado de reconstruir lo que ha roto Raptor y puse también más minitas. Pero algo sí que quiero colocar y es como unas torres que disparen, bueno, que hayan como gente disparándole a los bichos, ¿no? A ver, vamos a empezar. ¿Pero quién va a disparar? A ver, ¿ya contrataste a los trabajadores? Eh, no, pero primero le hago su puesto de trabajo y luego los contrato. Sí, pues así funciona. Vas a conseguir a puro campesino. ¡La peor seguridad para la princesa! Te tiene que despedir. Hermano, la princesa no nos dijo, no nos dijo qué personas tenemos que contratar. Así que contratamos a cualquiera que veamos por ahí, aunque no veo muchos, ¿eh? Sí, ya vi que hizo eso porque te contrató a ti. Esto por aquí, por aquí, ¡y listo! ¡Mira qué genial torre! No, hermano, ya con esto completé mi chamba. He hecho una torre muy bonita. Ven, ven a ver, Alexi. Ven, ven, ven. Ven de acá y critica mi torre. Ay, si estoy en medio de... Mira. Está horrible. Me voy. ¿Cómo que está horrible? Bro, bro, tú tranquilo, bro. Tú lo veas así, pero esto va a tener tremenda defensa cuando contrate a las personas, claramente. Y esto lo voy a multiplicar. Acá también voy a poner como unas dos torres más. Y así para que tengamos una full defensa de la vista desde arriba, ¿eh? Listo, ya hice cuatro torres más y ahora falta encontrar quién va a proteger, quién va a estar aquí arriba, no lo sé. ¡Eh, Gapley! ¡Eh, Gapley! ¿Qué pasó? Estamos con problemas. ¿Recuerdas que estaba intentando ligar con la princesa? Pues resulta que tiene hijos. ¿Cómo que la princesa? Pero, 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 ¿la princesa? ¡Princesa! ¿Usted dónde estaba? ¿Y qué es donde está la gente? Estos son mis últimos... Espera, ¿cómo se llamaban? ¡Súbditos! Estos son mis últimos súbditos. Los fui a rescatar y los traje aquí para que estuvieran a salvo. ¿En serio? ¿Y no viste? Ahorita las vacías casi morimos, princesa. Quedan nada de vida. No podemos encargarlos de estos niños. Hola, señora. Oh, me están, están intentando ligarme. Se siguen ligando. Vale, oh, estos son perfectos. Estos son perfectos para las torres, me los llevo. Oiga, chicos, abrame. Oye, Lexi. ¿Alguien me hable? ¿Estás viendo cómo se está secuestrando a una persona? Hermano, ¿cuál secuestrar? Bueno, yo quiero secuestrar. Cambiar, si quieren defender su reino, tienen que defenderlo desde aquí arriba. Exacto, que se gane en el pan, que se gane en el pan. Este se nos muere. Agárralo, agárralo. Hermano, no puedo... Eh, quítate de aquí, trabajo yo. ¡Fuera, fuera! Vas a trabajar ahí. Hermano, te presento a Juan. Tienes que trabajar con Juanito, hermano. Ahí te lo dejo encargado. Bro, bro, pero no lo mates, no lo mates. Hermano, hermano. Muere, Juan. Si lo derrotas, ¿sabes lo que nos va a hacer la princesa? No va a querer estar contigo, hermano. Tú tanto que estás dejando. Es verdad. Vale, no lo voy a hacer. Voy a estar tranquilo. Hermano, ves, tienes que pensar un poquito. Bueno, mi comandante, ¿entendiste lo que tienes que hacer, verdad? Sí, sí, está feliz y todo. ¿Qué? ¡Se acabó el tiempo! ¡Chicos, chicos! ¡No van a volver! ¡Van a volver! ¿Otra oleada? ¡Chicos! ¡No, tengo que volver! ¡A tus guardas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aquí las armas! Rator, tú tienes que luchar desde... Pero no pises las minas, hermano. No las pises, que nos quedamos sin protección. ¿Qué pasó, princesa? Aquí estamos. El tiempo volvió a terminarse. Y se viene la batalla una vez más. Ajá. Hay que... Sí, ya lo sé, que hay que vender una vez más. Pero por lo menos nos va a estar algo mejor, ¿verdad? Porque con esta armadura... Así es. ...no creo que podamos... ¡Oh, cómo! ¡Chicos! Como veo que han estado combatiendo bien, merecen una nueva armadura. ¡Chicos! ¡Venga, venga! ¡Nos están dando armaduras, hermano! ¡No, no, para que esta ya huele feo! Estos son como regal... ¿Cómo que huele feo, hermano? Oye, ¿vato? Sí, que no me he bañado y soy chalano. Obvio que sudo mucho. Hermano, tú tranquilo. Estamos en el mundo de dulce. Va, te voy a pegar todo el caramelo aquí. ¡Denme el caramelo de llamarte! ¡Listo, estoy en la batalla! Yo ya estoy chata, dardo. Yo ya estoy fuerte. Perfectísimo. Vale. Uy, ya se acercan. Lo estoy escuchando. Se acercan. Se acercan la laguita esta. ¡No puede ser! Me he puesto... ¡Me he andado otra vez survival! ¡No, no, 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 no! A ver. ¿Qué, qué, qué? ¿Quiénes vienes allá? ¡No! ¡Viene! ¡Y ya! ¡Chicos! Venga, ayúdenme, ayúdenme. Pero, pero pueden salir ya del castillo. ¡A la batalla! ¿Pueden salir ya del castillo? A mí, espera. A mí la... La princesa me mató a Centone. Sí, eso lo anoté, Raptor. Lo anoté, pero vente. Espera, ¿qué? Ahora vienen otros... ¡Hermano, ¿cómo vienes hasta allá? ¡Pero tráelos a la lava, tráelos a la lava! De una, rato, rato. ¡Los traigo aquí, los traigo aquí, los traigo aquí, los traigo aquí, los traigo aquí. ¿Cómo tienes esa armadura? ¡Es armadura! ¡Guata, guata! ¡Guata, guata! ¡Las minas funcionan! ¡Las minas funcionan! ¡La princesa se me quiere! A ver, hay que defender. A ver, a ver si vienen hasta aquí. Bro, están rodeando la lava. ¡Están explotando las minas! ¡Están rodeando la lava! ¡No va a tocar! ¡Empujalo! ¡Empujalo! ¡Empujalo a la lava! ¡Empújalo a la lava! ¡Empújalo a la lava! ¡Empújalo, chicos, de una! ¡Vaya! ¡Vaya, la lava! ¡Toma, toma, toma, puerco, puerco! ¡Hay que aprovechar! ¡Loco, es el... ¡Llegale, regale! ¡Llegale! ¡Llegale! ¡El jazz este está, está invencible! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Es que somos muy fuertes! ¡Es que somos muy fuertes! ¡Hermanos, somos los mejores, caballeros! ¡Es que... ¡Es que somos muy fuertes! ¡Es que somos los mejores, caballeros, de este mundo de dulces! ¡Uy, espero que la recompensa final sea bien merecedísima, ¿verdad? ¡Muchos dulces! ¡Espero que este... ¡Espero que la recompensa sea este pastel gigante, eh! ¡Lo quiero yo todo! ¡Oye, oye, sí! Y si nos... ¡Hermano, nos podemos llevar todo el pastel para casa! ¡No nos comimos y todo, ¿no? ¡Exacto! ¡Algo estamos chambeando! ¡Princesa! ¡Lo hemos derrotado! ¡Hemos sacado con Pony! ¡Ya! ¡Y regata y hielo con Pony! ¡Dice más gracias por defender el castillo una vez más! ¡Ahora tiene que prepararse porque viene más batallas! ¿A poco sí, mi princesa? ¡Ah, mira, le voy a echar un bailecito así todo sensual! ¡Está horrible! ¿Qué? ¡Tijuana, hermano! Los de Tijuana bailan así, sabrosito, mira. ¿Ya lo ves? Bueno, ya está. ¡Vamos, vamos! ¡Quieres bailar, ponte a trabajar! ¡Ya, hay que hacer más trampas! ¡Eso es que más cosas! Porque si apenas pudieron rodear la lava, no me imagino que van a venir después. ¡La base tiene que ser más segura! ¡Exactamente, Alexi! ¡Tenemos que hacerla más segura! ¡A ver, ¿qué podemos hacer? Ya tenemos minas. Aquí podemos arreglar un poquitico las minas. Podrías besarme. También. Pero hay algo que... ¡No, ya sé! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! Hay algo que he notado que esta gente rodea y tal. ¿Y si ponemos murallas? ¿Y defendemos ya el castillo totalmente? ¡Oh! ¡Vale! ¡No, no! ¡Gran murallas en China! Ok, voy a empezar a hacer las murallitas por aquí. Y voy a rodear... No, no. Esa otra cosa que se vencita a sacar el latido. Hermano, hermano, trátame más bonito ya, por favor. A ver, no voy a poder rodear todo el castillo porque el tiempo no me da. Voy a hacer unas murallas bien aldotas para que no lo puedan rodear ni nada. Vale, abajo de la muralla voy a hacer este tonito de color porque queda muy bien con el castillo y con el entorno. Y se pueden confundir un poco. Así que voy a hacer esto aquí. Arribita le ponemos blanquito. Y ya está, ¿no? Así que había una muralla muy bonita y muy, muy sabrosa. Arribita le ponemos, ¿no? ¡Gracias! ¡Listo! ¡Ya quedó la muralla! ¡Mira! 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 ¡Cómo quedó! ¡What the fuck! ¿Por qué tantos bichos de estos? ¡Princesa! ¿Por qué tienes tantos súbditos afuera? ¡Se escaparon! ¡Se escaparon! ¡Devuélvanlos a la jaula! ¡Ya no quieren estar dentro del castillo, normal! ¡Les tenemos en su obra de renta! ¡Libertad! ¡Wow! ¡What up! ¡Pero no me lo voy! ¡Están explotadas las minas! ¡Están las minas! ¡Que tengo que reparar todo esto! ¡Pero ¿Qué traen los topos? Amigos, no se pueden proteger a sí mismos Se han muerto dos súbditos Pero mira, este está feliz ¡Que no nos cubren la princesa! ¡Que no se entere! ¡Eso está feliz en toda la explosión! ¡Mira, mira! ¡Aquí está todo feliz! ¡Están celebrando! Este es un pirómono que también se muera ¡Hasta la próxima! ¡Que no se quere la princesa! ¡Pero mira esto! ¡Califícame la muralla! ¡Mira! ¡Está increíble! ¿Verdad? ¡Te encanta! ¿Un arquitecto graduado de la Universidad de Harvard y tres semestres en hidroarquitectura de dulce? ¿Por qué un 3? ¡Por qué? ¡Esto parece un postre de autos! ¡Las murallas tienen que ser cerradas! Obviamente, si quieres mantener afuera a tus enemigos ¿Para qué abres una puerta gigantesca para que entre? ¡Mira, mira! ¡Le voy a colocar aquí una pared! Bueno, bueno, una pared, no una puerta ¡Caca! ¡Caca! ¡Es una puerta de chocolate! ¡Es una puerta de chocolate, hermano! ¡Listo! ¡Ya he terminado con la puerta! Ahora solamente falta reparar estas, estas, bueno, estas trampas ¡Porque ya el tiempo está que se acaba! ¡No sé si alcanzamos, eh! ¡Pero esperemos si alcancemos! ¡Ay! No sé qué bicho venga, pero de seguro va a ser poderoso Oye, ya podemos quitar a los súbditos de este lugar que me están explotando las minas ¡Princesa! ¡Venga pa' acá! ¡Venga, venga, venga! ¡Ya voy! Si cabe por la puerta, si no cabe por la puerta Hermana, si se la puerta es muy pequeña ¡No, no llepo! ¡Venga, es de princesa! ¡Venga, pase, pase, está gordita! ¡Mire, esta princesa, huele tantito y reacciona el castillo! ¡Mire, cómo le parece, cómo está! ¡Está increíble, ¿verdad? ¡Ok, está quedando parecido! ¡Me gusta, me gusta! ¡Pero, mira, pon de pinta con su gran trasero! ¡Muchas minas por aquí! ¡Me está destruyendo! ¡Me respeto a mi gran trasero! ¡Eso, princesa, huele tantito! ¡Ahí está! ¿Ves? Está increíble, está muy bien Así como las indicaciones que usted nos dio, princesa Pero lo que sí Así es, me gusta Lo que sí vengo a quejar es que sus súbditos me andan pisando mucho a las minas No sé si vamos a defender muy bien este castillo, ¿eh? Pues a este castillo le falta ser más seguro todavía ¿Por qué más seguro todavía? ¡No podemos ser más seguros porque el tiempo ya acabó! ¡Ah, no! ¡Ahora qué bicho va a venir! ¡Tengo miedo, chicos! ¡Preparémonos! ¿Qué? ¡Ya vienen! ¡Los escucho! ¡Los escucho! ¡Cable! ¡Cable! ¡Espera! ¡Ya estoy dando algo, Cable! ¡Gigan detrás de las murallas! ¿Qué son? ¿Qué son? ¡Sí hay detrás de las murallas! ¡A ver! ¡Voy a subir! ¡Voy a subir! ¡Voy a subir! ¡Voy a subir! ¡¿Qué son? ¡¿Qué bichos son? ¡A ver! ¡A ver! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Tengo que ir más para arriba! ¡Tengo que ir más para arriba! ¡What! ¡Escucho una explosión! ¡Sí! ¡Hermano! ¡Me metió a un bicho! ¡¿Qué es eso?! ¡Es un bicho chocolate! ¡¿Qué pedo?! ¡Es un bicho caca! ¡Es un bicho caca! ¿Qué es eso?! ¡A ver! ¡Es un bicho caca! ¡¿Y este bicho qué es?! ¡Ahí está! ¡Defendido muertísimo! ¿Y hay alguien más? ¿No hay más? ¡Ay sí, sí, sí! ¡Está vivo este! ¡What the fuck! ¡Listo! ¡Listo! ¡Está rotadísimo! ¡Muy no! ¡Mira! ¡Este gafanichito caca! ¡No! ¡Este gafanichito caca! ¡What the fuck! ¡Se los cae! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ahí está! ¡Mate volo! ¡Mate volo hermano! ¡Eso te hace volar! ¡Ten cuidado! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Alexis! ¿Dónde estás? ¡Ayúdanos por favor! ¡Estoy aquí arriba! ¡Te estoy viendo con el arco! ¡Defiendan la base! ¡Ayúdanos a Alexi! ¡Voy a ir para la lava! ¡A la lava! ¿Qué crees que soy así? ¡Soy fuego a héroes! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me están siguiendo! ¡Me están siguiendo! ¡Todo el mundo! ¡Por favor ayúdenme! ¡Ay su madre! ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Voy a rodearlos atrás del castillo! ¡Yo te ayudo! ¡Acape! ¡Me enfrenta a todo su madre! ¡Sos muchos! ¡Ahora te que son nueve gente! ¡Son muchos! ¡Son muchos! ¡Hacia la lava! ¡Estrategia! ¡Estrategia pro! ¡Estrategia! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Subimos! ¡Aquí no me alcanzan! ¡Oh! ¡Los días! ¡Hola! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Aquí! 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 ¡Peguémosle! ¡Los tenemos! ¡No puedes ir! ¡Mátalos a todos! Hermano, está fuertísimo el Kair, loco! ¡Está fuertísimo! ¡Está! ¡Pues claro! ¡Si es el F del Circo Digital! ¡Dale, Rector! ¡Muera! ¡Dale! ¡Muera, ratones! ¡Muera de una vez! ¡Está durísimo! ¡Está durísimo! ¡Ahí está! ¡Muerto uno! 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 ¡El viejo esquizofrénico! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahí está el viejo! ¡Me está siguiendo la popó esta rara y el viejito! ¡El viejito del Kair! ¡Es un monstruo de chocolate! ¡Te voy a comer! ¡Ve por acá! ¡Muestro de chocolate! ¡De chocolate no lo veo nada! ¡Ahí está! ¡Toma! 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 ¡A todos! ¡He matado a todos los que estaban descargados! ¡He matado a todos! ¡Fueltan esto! ¡Fueltan esto! ¡Démosle! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Muerto el Kink! ¡Fueltan! 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 ¡Vamos! ¡Logradísimo! ¡Hermano! ¡Fueltan! ¡Fueltan esta caca de aquí! ¡Fueltan una caca! ¡Fueltan! ¡Calmado! ¡Calmado! ¡Que soy el real! ¡Soy el real! ¡Ah, vale! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Lo logramos! ¡Otra! 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 ¡Hemos protegido a la princesa! ¡Vámonos! ¡Hemos protegido a la princesa! ¡Pero mira cómo quedó el castillo! ¡Quedó todo destruido! ¡Bueno el castillo no! ¡La zona de la afuerita! ¡Los exteriores! ¡Mi jardín! ¡Mi jardín! ¡Yo solo espero que la princesa! ¡Deja! ¡Deja de explotar! ¡Ya se ha destruido el jardín! ¡Pues termine! ¡Porque todo debe pasar explotando aquí y no vuela! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Chicos! ¡Espero que la princesa no se va a enojar con la destrucción que hicimos! ¡Princesa! ¡¿Qué? ¡¿Qué pasó? ¡Princesa! ¡No se quiere mostrarlo! ¡No se está llamando! ¡Vamos! 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 ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Muy mucho descuidado! ¡Mira! ¡Mira! Yo sé que nos vas a regañar por el desastre Pero perdónenos, princesa ¡Fue por un bien! ¡Deje de saludarnos, señor! ¡Está bien! ¡Han protegido muy bien! ¡Han protegido muy bien el castillo! ¡Y ahora he recuperado un poco de mis poderes! ¡Así que! ¿Poderes? ¡Vengan! ¡Les voy a dar un arma más! ¿Qué? ¡Esto es para ustedes! ¿No van a poder dibujar? ¿Creen que somos niños de Preslar? Yo no sé pintar, así que les toca a vosotros A ver, Alexi Yo me voy a la habitación de la princesa ¿Qué quieres que haga, what? Pero, princesa, ¿y esto qué va a servir? ¿Nos va a servir esto? Esto es un papel y una pizarra y ya está Calma, calma Yo entiendo Yo entiendo que estén confundidos Pero es sencillo Todo lo que ustedes dibujen aquí Se convertirá incluso más poderoso Así que ¡No! ¡Dibujan un castillo! ¡Dibujan un castillo para que sea fuerte! Tenemos que dibujar ¿Pudimos dibujar el castillo, verdad? ¡Hacenlo más poderoso y más fuerte! Oye, por favor, Rator Dame Dame la paleta de colores Que ya Pásala Pásala, hermano No te la voy a dar No te la voy a dar Hermano Si no me la das Te quito el papel, hermano Yo sé que tú vas a hacer otra cosa Que no vas a hacer el castillo ¡Suscríbete! Bueno, es el botón de suscríbete Con lo que está en alemán ¡Suscríbete ahora mismo! Es el botón de suscríbete en alemán Eso es, suscríbete, suscríbete Pero eso no No lo necesitamos ahorita, hermano Tenemos que hacer Un castillo, un castillo Ah, vale, vale Le pones un borro, borro, borro Voy a hacer un castillo Voy a hacer un castillo Haz un castillo Haz un castillo, haz un castillo Vale, vamos a ver los dos Mejor de cara de tú De Rator, hermano Eso Voy a construir un castillo Hermano, eso no es un castillo Alecí, por favor Ayúdanos a mejorar ese castillo El dibujo está creando súper genial ¡Ahí está! ¡Suscríbete al castillo! ¡La bala se borra! ¡Es increíble! Vale, princesa ¿Y cuál es el siguiente paso? Muy bien Ahora, aparte Voy a hacer mi magia ¡Voy a hacer magia! ¿Qué? ¿Dónde estamos? ¡Vente! ¡Mira el castillo! ¡Se me dejó por completo! ¡Está mucho mal! ¡El castillo se me corró! ¡Y ahí pasó mi tazito! ¡Ahora sí que estamos en el reino del dulce! ¡Está gigantesco! ¡Me mola! ¡Está gigantesco! ¡Tu dibujo sí que increíble! ¡Muchas gracias! ¡Chicos, les agradezco muchísimo a mis caballeros! ¡Ahora sí, cásate conmigo! ¡Es como antes! ¿Cómo? 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 Oye, pero, 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 Alexi Si pusiste las trampas No, ninguna trampa, ¿eh? Trampas, trampas ¡Ah! Se me olvidaron Bueno, no hacen falta con la muralla Está perfecto Es verdad Están las murallas Están perfectísimos ¡Mira! Se va a acabar el tiempo Y ya van a venir otra vez La última oleada ¡Ahora sí que no van a ganarlos! ¡Ahora sí que no van a No van a entrar aquí Por nada del mundo! ¡Ven, chicos! Se acabó el tiempo Y de seguro ya van a estar Afuera de sus bichos A ver, ya que tengo Escucho, escucho Algo fuera de las murallas Escucho un tambores ¡Tambores de guerra! ¡What the fuck! ¡Está terminado de bichos! Hasta se me laguea un poquito, ¿eh? Está, está, está Está petadísimo Afuera del castillo, gente No, hay que ir con cuidado Hay que ir con cuidado Pero, ¿cuidado de qué rato Si ya no entran aquí? Estamos seguros Rato Rato Se acaba de romper Se acaba de romper la puerta Rato, se ha roto la puerta Eso de allá Pero, pero No vienen, ¿verdad? No Ahí están viniendo ¡Están viniendo! ¡Están cojos! ¿Sí que vienen? ¡Están viniendo ahora! ¡Rato! Tranquilo Yo los tengo ¡Llamen en el pecho! ¡Llamen en el pecho! ¡No, no, 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 chicos! ¡Chicos! ¡Llegan por mí! ¡No! ¡Rato! ¡Rato! ¡Alechi! ¡Alechi refuerzos! ¡Alechi! ¡Ya llegué! ¡Llejo! ¡Son demasiados! ¡Son demasiados! ¡Alechi! ¡Ya lo sé! ¡Perdimos a Rato! ¡Perdimos a Rato, hermano! ¡No! ¡En mi guardia! ¡Venga, otra por mí! ¡Vamos! ¡Ataquemos! ¡Llejo en el castillo! ¡Defiéndalo! ¡No! 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 ¡Están fuertes, Alechi! ¡Están muy fuertes! ¡No! ¡No! ¡Son demasiados! ¡Son de los monstruos! ¡Alechi! ¡Dos corazones! ¡Alechi! ¡Dos corazones! ¡No! ¡No! ¡No!